A un año de la creación y ejecución del proyecto Hualpén Suma, las autoridades encargadas del Plan de Sustentabilidad y Medio Ambiente se reunieron para hacer entrega de los avances del programa. Estamos muy contentos de eso porque el gran éxito de los avances que tenemos ahora es justamente el trabajo en equipo que hemos logrado hacer y con la gran participación de los vecinos, los dirigentes vicinales, las autoridades regionales, la alcaldía y obviamente también ENAP. Tenemos un proyecto de mediano y largo plazo de casi 100 millones de dólares para mejorar nuestras instalaciones, agregarle mejor tecnología y con ello mejorar nuestro comportamiento ambiental. Recordemos que son alrededor de 10 poblaciones las que se encuentran cerca de la refinería ENAP y que ven amenazado su entorno. Por este motivo se desarrollaron tres ejes de trabajo, relocalización, plan maestro y programas de desarrollo integral que ya cumplen sus primeros objetivos. No solamente se han cumplido lo que hace un año firmamos, sino que hemos logrado poder generar hitos distintos, adicionales, que permiten que el programa Hualpén Suma, no solamente se dedique a la Villa El Triángulo y Nueva El Triángulo, sino que también a otras ocho poblaciones que forman parte del entorno de Hualpén y claramente estamos mejorando la calidad de vida de los vecinos. Cuenta pública que además permitió a los vecinos de las poblaciones afectadas realizar un consejo ciudadano y exponer las principales preocupaciones y opiniones sobre la gestión realizada. Nosotros como dirigentes vamos a estar siempre pendientes y de hecho lo que se ha dicho no es mentira, de que han habido avances a un año de la firma del acuerdo, por lo menos los estudios están, han arrojado un buen resultado y queremos que esto avance. Avances que hasta ahora se han concretado. Eso sí, aún quedan pendientes las etapas restantes para cumplir con lo acordado el 9 de enero del 2015, cuando el municipio de Hualpén, vecinos y ENAP alcanzaron una solución suscrita por el gobierno regional y que tiene fecha de término en abril del 2017.